El extracto de avena destaca por sus propiedades hidratantes y antioxidantes. Además es un gran aliado de las pieles sensibles. ¿Quieres ver cómo se usa y descubrir todos sus beneficios? No pierdas detalle de este vídeo y comprobarás todo lo que puedes hacer con él. Este extracto es un macerado de las semillas de esta planta en glicerina y agua. Es por lo tanto un activo de origen vegetal. Por eso se pueden usar para formular cosmética vegana. Además no contiene parabenos. Con él conseguirás llenar de propiedades los productos de belleza que hagas en casa. ¿Cómo lo puedes utilizar? Es ideal para elaborar productos hidratantes. Con él podrás hacer cremas, mascarillas, tónicos, además de jabones, geles, champús. Y es que se trata de un producto muy versátil. Y además facilísimo de usar. Verás lo cómodo que resulta incorporarlo a tus recetas cosméticas. Si por algo destaca es su poder de hidratación. Se trata de un gran agente hidratante. De hecho hidrata desde las capas más profundas de la piel a las más superficiales. Por eso aporta firmeza y suavidad. Te ayudará a que la piel esté más tersa, nutrida y elástica. Estas mismas propiedades son aplicables también al cabello. Añadiendo el extracto de avena a tus productos capilares conseguirás un plus de brillo y suavidad para el pelo. Y no solo eso, el extracto de avena también es rico en antioxidantes. Es decir, protege la piel y el cabello frente a la acción de los radicales libres. Por eso ayuda a retrasar la aparición de las arrugas y evita que el pelo se dañe por los agentes externos. A esto hay que sumar su acción calmante y antiinflamatoria. De ahí que esté recomendado para las pieles más sensibles. Además se puede usar para zonas delicadas. Por eso es una buena opción para hacer un jabón íntimo. Se trata de un producto hidrosoluble que se vende en formato líquido. Es muy cómodo de incluir en tus recetas. Solo tienes que pesar la cantidad que necesitas y añadirlo al final de la emulsión. Así de fácil podrás enriquecer tus elaboraciones caseras. En el blog www.hacercremas.es encontrarás decenas de recetas de cosmética artesanal. Échales un vistazo y pon en práctica lo que más te guste. Si lo tuyo son los jabones, pásate por el blog www.hacerjabones.es y descubrirás tutoriales paso a paso. Además contamos con un manual gratuito para hacer cremas y otro manual gratis para hacer jabones con información útil y recetas paso a paso. Descárgatelos ahora y ponte manos a la obra. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!